Todavía Cuando amanece quiero verte todo el día Cuando anochece sigue siendo mi alegría Tu presencia, vida mía Todavía Guardo la prisa de llegar hasta tu casa Si no has llamado me pregunto ¿Qué te pasa? Todavía Vida mía Todavía Guardo un beso y un suspiro para darte Si me faltas no me canso de extrañarte Todavía Vida mía Todavía Quiero ver llegar el fin La primavera Para darte de sus flores La primera Todavía Vida mía Todavía Guardo la prisa de llegar hasta tu casa Si no has llamado me pregunto ¿Qué te pasa? Todavía, vida mía Todavía Guardo un beso y un suspiro Para darte Si me faltas no me canso Extrañarte Todavía Vida mía Todavía Quiero ver llegar al fin La madera Para darte de sus flores La primera Todavía Vida mía Todavía 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 Todavía